Habiendo llegado al final de esta jornada, de este lunes que Dios nos ha concedido, iniciemos nuestra oración nocturna por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor y primero de todo démosle gracias a Él por todos los beneficios que nos ha concedido en este día. Démosle gracias por su amor, por su misericordia, por su ternura, por su bondad. Y también, pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Por las veces en que no lo hemos amado, sobre todas las cosas que no lo hemos puesto como centro de nuestra vida. Pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos el cántico de Simeón, el cántico evangélico. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu salvadora, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, descansar tranquilos en esta noche, para amén a levantarnos alegres y poder vivir este día en tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimeno llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese desciero, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Pruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar, a dormir en paz.